Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy la función header que me permite redireccionar el navegador hacia cualquier página web que me interese. Entonces vamos a utilizar esta función, vamos a ver aquí un ejemplo muy simple, pero que explica cómo funciona. Entonces yo lo que tengo aquí es una página principal, ¿verdad? Una redireccionar el navegador que tiene un formulario y dentro del formulario hay un select con dos opciones, productos, departamentos y enviar. Cuando yo le doy a enviar, me redirecciona a la página de productos, o sea, de registro de productos, o lo que yo vaya a colocar acá. Y si yo selecciono departamento, pues me envía otra página de departamento. Esto se usa, bueno, el header se usa, por ejemplo, cuando nosotros estamos validando al usuario, o sea, el login del usuario cuando él quiere entrar al sistema. Entonces, si cumple o no cumple con la condición de entrada, pues yo lo redirecciono a la página que a mí me convenga. También se usa cuando se abre o no se abre una sección y que lo vamos a ver más adelante. Entonces yo puedo redireccionar al usuario donde, bueno, donde me convenga. Entonces, es relativamente fácil. Vamos a ver el código como es. Entonces aquí tenemos una página principal y dependiendo las opciones que yo seleccione aquí, producto o departamento, yo redirecciono el navegador hacia esa página que me interesa. Entonces lo que tenemos es la página principal, ¿verdad? Que tiene un H1 y hay un formulario. El formulario tiene el select y el input de enviar. Y dentro del select hay dos opciones que es producto y departamento. Entonces cuando yo envío, lo envío a la misma página, envío o reenvío el action del formulario hacia la misma página que es redireccionar el navegador. Y como se envía a la misma página, pues aquí se evalúa si si se creó o si se presionó el botón de enviar y si esto es verdadero, pues dependiendo del contenido que tenga, o sea, rescato primero, ¿verdad? El valor que se me está enviando por el formulario, que en este caso se está enviando es página con el valor correspondiente, ¿verdad? Porque este es el name y el submit que tenemos acá. Entonces evalúo si se presionó el botón enviar y dependiendo de eso, pues yo recupero lo que contenga el select, ¿verdad? Porque el name de Excel es página. Entonces, si lo que yo recuperé, ¿verdad? Aquí en Dólar Pots, porque lo estoy enviando con el método Pots, es igual a producto, pues yo lo envío a la página producto HTML que la tengo acá. Y en caso, y de lo contrario, pues lo envío a la A departamento. Y en lo otro, pues lo que tengo es una página con un H1 y un link, ¿verdad? Un link, un app, un ancla que redirecciona a la página principal. Aquí tenemos la página principal y aquí está la otra. Y aquí está la página producto y la página departamento. Y los dos tienen un ancla o un link a la página principal que es Reddit Navegador. Entonces repetimos. Utilizamos la función header, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza la función header? Pues ponemos header aquí y entre paréntesis utilizamos, entre comillas, utilizamos la palabra clave location, dos puntos y aquí la URL a donde yo quiero enviar, a donde yo quiero redireccionar el navegador. Aquí está producto HTML, ¿verdad? No está el patch completo. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma carpeta. Pero si la página estuviera fuera de acá, habría que darle la ruta o el camino completo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, el ifset ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esta función isset. Y bueno, aquí lo único que estamos haciendo es el if, ¿verdad? Para comparar. Si lo que se envió en el formulario en página, o sea, el select, porque el name es página, entonces lo estamos recuperando y dependiendo de ese valor, pues, se envía, se redirecciona a la página producto o a la página departamento. Hasta luego.